¿Dónde tú estás? Vamos a dar una vuelta De guapas a buscar pa' que hagamos un coro Invítate a una amiga, yo ando con un panita Y si ella no va, yo te freno solo ¿Dónde tú estás? Vamos a dar una vuelta De guapas a buscar pa' que hagamos un coro Invítate a una amiga, estoy con mi malocorita Y si ella no va, yo te freno solo Oye, tú eres la que estuvo conmigo desde cero involucrada cuando no había na' Y ahora me puedes pedir todo lo que tú quieras que yo...